Música Yo soy la mosita etrayana que en la pradera y el río alegre juega con el amor Que en la pradera y el río alegre juega con el amor Amor, me llama el viento y el río, el monte y la tierra El monte y la caña de labios de grana, rosita en flor El monte y la caña de labios de grana, rosita en flor Viva la vida, viva mi tierra, que muera el dolor Jardín silvestre, jardín florido, donde nació el amor Viva, riva, 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 mi amor Ay, la, 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 lai Ay, la, 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 la Esa moza se ha perdido por ese río dentro del río ¡Vivamos con la segundita! ¡Vivamos con la segundita! ¡Viva la viga! ¡Viva mi tierra! ¡Que muera el dolor! Jardín silvestre, jardín florido ¡Viva digo donde nació el amor! ¡Viva arriba! ¡Viva a Cuba! ¡Mi amor! Y esa moza se ha perdido por ese río de entre ríos Yo soy la mosita entrasiana que en la pradera y al río alegre juega con el amor Que en la pradera y al río alegre juega con el amor Amor, me llama el viento y el río, el monte y la caña de labios de grana, rosita en flor El monte y la caña de labios de grana, rosita en flor Viva la vida, viva mi tierra que muera el dolor